Es un tema que está caliente. ¿Cuánto llevamos con esto, Margarita? ¿Dos o tres semanas? Un par de semanitas. Llevamos dos o tres semanas. Y lo que falta. Ah, y lo que falta. Y vamos a estar hablando particularmente de la Ley 25. Y el licenciado nos va a explicar, porque estamos hablando del caso del criminal Hermes Ávila Vásquez, el cual en un momento dado, y ahorita el licenciado nos explica un poquito mejor, y Margarita yo creo que estamos saltando también, sobre este caballero que engañó a las autoridades de salud de la Correccional, lo que es en Puerto Rico el Departamento de Corrección y Rehabilitación, y le dieron una libertad. Oye, dicen que es asesino en serie también. También. El discurso es por ahí. No sé cuán cierto es. Sí lo es, sí lo es. Y ese hombre en un momento dado logra salir de la cárcel por orden médica, y simuló, dicen por ahí que simuló, ¿cuánto? Dos años de que no se movía, algo así, de que estaba en 10 años, era inválido. Mira, él estuvo un sinnúmero, estuvo 10 años engañando al sistema. Aquí falló todo el mundo, esto es sistémico. Ok. Esto es una falla sistémica. Tenemos que explicar cómo, ¿cuál es mi cámara? No, no. Esta de aquí. Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo pregunto eso. Mira, pues, él estuvo engañando al sistema durante más de 10 años. Este es un tipo que, se puede decir tipo, que el Departamento de Corrección y Rehabilitación tiene sobre 39 tomos, 39 tomos mamotretos de cada vez que este señor Hermes Ávila iba a solicitar algún tipo de ayuda médica al hospital del Departamento de Corrección. O sea, él creó las situaciones y que no es el más que me preocupa a mí. Hermes Ávila no es el más que me preocupa. A mí me tiene sin cuidado porque ya está adentro. Ok, ok, ok. Ya está adentro. A mí lo más que me preocupa en este momento es Hermes Ávila, 139, a las 139. Me explico. Hay 139 personas que están libres, que salieron con este pase extendido. Esto es como un indulto. Ok. Esto es como cuando el gobernador indulta en las Navidades a la gente. Esto igualito. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que esto no es de ahora. Esto viene de, esto fue un pleito de clase que hubo en el 1979, que fue el caso Morales Feliciano. Ok. Los presos vivían en unas condiciones infrahumanas. No sé si ustedes se acuerdan del oso blanco. Oso blanco. Ah, me acuerdo. Estaba chiquito, pero me acuerdo. Claro, claro. Posiblemente tú ni habías nacido. Mira, y yo me acuerdo porque me lo contaron. El oso blanco, los presos vivían allí en unas condiciones infrahumanas. Estos presos caminaban en quizás dos, tres, cuatro pulgadas de aguas negras. Wow. Vivían en un hacinamiento brutal. El juez Pérez Jiménez del Tribunal Federal determinó que esas condiciones tenían que ser mejoradas. Como consecuencia de eso, se instituyó esto, que hubiera una compañía de salud privada que evaluara a los presos, que le diera servicio médico. ¿Qué pasa? Los fondos no son infinitos. Los fondos son finitos. Correcto. Como parte de esto, en el 1992, primero vino el caso Morales Feliciano. En 1992 estaba la enfermedad del HIV, la enfermedad del SIDA. Que todos saben que hoy día Magic Johnson vive con eso y ha vivido décadas. Y mucha gente. Eso hoy día no es una sentencia de muerte, pero en 1992 sí lo era. ¿Cuál es el problema aquí? Que en 1992 la legislatura, el legislador legisla y hace una ley, que es la ley 25, bajo la cual sale este asesino. No sé si siguen el tracto. Y este asesino hace uso, hace uso del sistema de salud implementado en corrección. Me explico. La ley 25, que no es la única que hay que discutir aquí, es una de tantas leyes. Por ejemplo, la ley 25 dice que las personas que tienen en sus costillas, en su ser, en su alma, en su cuerpo, una sentencia de muerte por una enfermedad terminal que le quedan menos de seis meses, esas personas pueden ser evaluadas para que mediante una medida compasiva como la ley 25, salgan a la calle a vivir sus últimos meses de vida. Entonces, ¿qué hace Hermes Ávila? Bueno, pues pega a jorobar, a jorobar. ¿Y qué es jorobar? Jorobar es ir todos los días, todos los días al médico, todos los días a crear situaciones médicas, psicológicas, y esto le crea un problema de corrección. ¿Por qué? Porque tienes un reo, tienes un confinado en extremo peligroso, que fue confinado por un feminicidio. Una muerte. Pero que fue exonerado de otros dos y que hubo una violación que no se le pudo probar y que se le atribuyó como actos lascivos. Es un tipo serial, como tú decías. Un personaje particular. Es un personaje. Entonces, tienen a este tipo yendo todos los días, todos los días, todos los días, donde la compañía que presta los servicios médicos, y esto le cuesta. Ok. Esto le cuesta porque hay unos servicios que hay que salir afuera, y esos servicios que hay que salir afuera, tienes que llevar dos, tres, cuatro guardias, porque es un tipo de extremo peligroso. El caso Morales Feliciano es la génesis de esto, porque cuando el juez Pérez Jiménez le da todas estas cosas que necesitaban los reos, yo imagino que Pérez Jiménez jamás se imaginó esto, crean una biblioteca dentro de las cárceles, y muchas de estas bibliotecas están equipadas jurídicamente. ¿Qué supongo yo que hizo Hermes Ávila? Una suposición. Sí, porque yo no estaba allí. Pero, oye, es una suposición que tiene probabilidades de ser así. ¿Qué hace este tipo? Este tipo se va allí a leer. ¿Y cómo yo puedo salirle aquí? Si tengo 122 años en la costilla. Ah, bueno, pues yo tengo una biblioteca jurídica. Vamos a leer. Y allá adentro, en la cárcel, hay muchos presos que saben más que muchos abogados penalistas de este país. Y entonces Hermes Ávila pega a enfermarse, a tragarse tornillos, a tragarse tachuelas. Ahí conoce a la enfermera. Ahí conoce a la enfermera. La que está implicada. La que está implicada, que ya la secretaria de corrección dijo la semana pasada que la va a despedir. ¿Todavía no ha pasado? Que yo sepa, no. Yo estoy esperando ese anuncio. Hermes Ávila, en el 2016, pide ser escarcelado. Pero la compañía de salud, que está en ese momento allí, que dirige el ahora, y para ese entonces, el ahora presidente del colegio de abogados, el licenciado Kilikiri, le dice, no, tú no tienes una enfermedad terminal. Tú no tienes una enfermedad terminal. Es más, tú no tienes una enfermedad ni incapacitante. Tú no vas para afuera. Hermes Ávila lo demanda. Quiero que sepas que este señor demandó a el Departamento de Corrección y Rehabilitación en al menos 14 veces. Sí, porque ellos pueden erradicar demanda. De hecho, hubo una que llegó hasta el tribunal apelativo que confirmó el tribunal de primera instancia. No, no, usted no tiene una enfermedad terminal. Bueno, esta ley de 1992, que tienen taxativamente los criterios por los cuales una persona que en aquel momento tenía SIDA, que era una sentencia de muerte, podía ir para afuera. Luego viene Fortunio en el 2011 y hace otra ley. Hace otra ley que es el plan de corrección y rehabilitación que dice, mira, ¿sabes qué? Es que está brutal que sea por una enfermedad terminal, vamos a hacerlo por una enfermedad limitante. A lo cambio. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, tú eres un asesino. El abanico se expande. Se expande porque es que el sistema de corrección, cada reo que está allí le cuesta. Claro. Entonces, Hermes Ávila, volviendo a Hermes Ávila, era un problema. Y era un problema porque le hace gastar a la compañía Physician Correction, cada vez que va a jorobar, a julepear, a julepear, a julepear, y me tragué esto y tengo esto. O sea, es un gasto y te ocupa unos médicos. Miren la concatenación de eventos que hay aquí. Y este tipo arma una red, ¿verdad?, con tanto julepear, para no hablar palabras aquí que no se pueden hablar, que la FCC nos multa, y va todos los días, todos los días, todos los días. Tiene 39 tomos. Apenas van leyendo la investigación por el tomo número 4. Ay, ay, ay. Y entonces, tiene una enfermera, usa, no la ley 25, no, usa la ley de la enfermedad limitante. Hay un panel de médicos de Physician Correction que dicen, no sé cómo, ya la secretaria ha admitido que dentro de ese panel se incumplió con uno de los reglamentos, que era tener un médico especialista. O sea, si tú tienes paraplegia, y tú llevas dos años, como tú decías, tres años, cinco años, fingiendo una enfermedad limitante, ya no hablemos de la terminal de la ley 25, estamos hablando de la de Fortunio, de la del 2011. Una enfermedad limitante, oye, tiene que haber un especialista ahí, que te haga unas pruebas del cordón espinal, que te ponga el martijito, que te ponga una aguja. Que te ponga una prueba, que valide. Claro, tiene que haber un especialista. Ya ella aceptó. Lo primero, que hubo una enfermera, hubo una enfermera, hubo una enfermera, que lo ayudó desde adentro a burlar el sistema. Número dos, número dos, que este señor no hubo un especialista dentro de ese panel. Número tres, que la persona que lo dejó ir para afuera también falló. Creo que es Cecilia Morales, según mi mejor recuerdo. ¿Y por qué falló cuando firmó la escarcelación? Bueno, porque las personas que van a salir de corrección tienen que tener un plan de vida. Y contactaron a la mamá de él y a la hermana y dijeron, no, nosotros no podemos. Para acá no. Para acá no. ¿Qué pasa? ¿Cómo sale Hermes Ávila a la calle? Bueno, Hermes Ávila sale porque la enfermera fue cuidadosa y alegadamente, se alega eso, movió los hilos y tiene una amiga que también trabaja en corrección, que dijo, yo me hago cargo de él, yo me hago cargo de cuidarlo. Y este señor va a tener a Vega Alta, Vega Baja. Este señor está supuesto, aún antes de salir, que el Departamento de Corrección y Rehabilitación, escuchen esto, porque esto es una ley que viene desde Catherine Angueira, desde el caso de la psicóloga Catherine Angueira, esto es una ley que se aprobó, no recuerdo el nombre ahora, pero el nombre es lo de menos, que una vez va a salir un reo peligroso a la comunidad, los familiares de la familia, valga la redundancia, los familiares de la víctima, gracias, tienen que ser notificados. En este caso también falló el Departamento. Ah, no, pero eso es. No le notificó a nadie, ¿por qué? Porque aparentemente estaban buscando la forma fácil de salir. Y Hermes Ávila no va a casa de un familiar que se pueda hacer cargo. Hermes Ávila va a vivir con una dirección a la casa de la amiga de la enfermera, de corrección, porque a casa de la enfermera no podía ir, porque le iban a investigar y iban a decir, ven acá, esto es un pichericacher, usted trabaja aquí, él va para su casa. Lo otro, que es como la cuarta, la quinta razón, los rebos no pueden tener, de hecho las visitas conyugales están prohibidas en Puerto Rico, eso no se da aquí, de yure, en la ley, de facto, bueno, pero, un reo no puede tener una relación sexual, ¿verdad?, con nadie en la penitenciaría, porque es un delito federal. Aquí, cómo este tipo en un sillón de ruedas enamora a una enfermera y cómo ella llega a pedir, a pedir cacao, como decimos en la calle, a physician correction, y cómo no hay casualidad, milagro, cómo no hay allí un médico especialista y cómo este tipo va a casa de una persona que no es un familiar cercano y cómo no se le dice, no se le notifica, hubo una carta que sí se envió a las familias de las víctimas y ellos dicen que la llamaron y que ya no estaban aquí. Oye, pero lo peor de todo no es nada de lo que te he contado. Se pone cariño ahora. No es nada de eso. Es que la persona que sale bajo esta suerte de indulto, es como si fuera un pseudo indulto, se supone que un oficial custodio, oficial correccional, lo visite cada 15 días. Y no ha pasado. Extrae tras extrae. Lo tenían que haber visitado 24 veces. Lo visitaron 4. Las primeras, me imagino. Y de esas 4, solamente registro de que 2 fueron en la casa donde alegadamente vivía. dos cosas. La dirección, si usted tiene en su calle, mire, hay una página, no recuerdo el www, whatever, ahora, pero hay una página de ofensores sexuales en Puerto Rico y usted puede verificar por su zona, por su pueblo, si en su calle hay un ofensor sexual. Yo una vez entré. Se supone, se supone, escuche esto por lo de Puerto Rico, que el ofensor sexual tenga un letrero frente a la casa. Aquí en Puerto Rico. Claro, aquí vive un ofensor sexual. No sabía que en Puerto Rico se aplicaba eso. Sí, sí. Hay condados en los Estados Unidos que sí. Claro, pero no lo tiene. La dirección de ofensor sexual de Hermes Ávila, a donde vivía, era otra. Ustedes, los que me escuchan, yo no digo que los 139 personas que salieron bajo esta ley, que están afuera, solamente se han cancelado dos de estos permisos. Uno es de Hermes Ávila, el otro no han dicho cuál fue. Ustedes tienen que vigilar a sus hijos, su familia, su mamá, sus hermanas, su gente, sus niños. ¿Cómo ustedes lo hacen? Vayan a la página de ofensores sexuales hoy. Vayan ahí hoy y busquen a ver. Ninguna casa que diga... Ah, no, no la vas a ver. Que toda esa gente que está ahí, aparte de él, ninguno, he visto que nadie pone un letrero así. A la página. Tienes que entrar a la página. Mira, yo estaba en una oficina en el dos mil... en el dos mil catorce, dos mil quince. No voy a decir nombre. Y esta persona, que sabe que soy abogado, me dice, mira Joe, mira esto. Y yo le digo, caramba, ponte, ponte Arecibo ahí. Casualmente, encontré un tipo que había hecho unos trabajos de reja en mi casa. Guau. Claro, él incurrió en esta conducta quizás un año o dos después de que hizo los trabajos en mi casa. Pero yo lo vi allí y yo alerté a todos los vecinos. Yo imprimí. Yo le dije, mano, vamos a imprimir eso ahora y lo repartí para que nadie tuviera acceso a este tipo. Ustedes tienen que hacer este ejercicio. Mira, y conseguí la página aquí, rapidito, se llama Registro de Personas Convistas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores. Pone en Google, pone Ofensores Sexuales PR y le va a salir inmediato un nombre en los pueblos, municipios, que es tremenda página. Ofensores Sexuales PR. PR y en Google le sale rápido. Pues miren, señores, yo lo exhorto, que era por lo cual yo quería venir aquí. Yo exhorto a la comunidad de Puerto Rico, más que todo a la comunidad cristiana. El gobierno no les va a decir usted quién es su vecino. El gobierno no está para eso. En vez de usar el celular hoy, para ver Insta, Insta le dicen ahora, Instagram, para ver Facebook, para ver TikTok, para ver en YouTube a Joe Mercado TV, que es mi página, sí, porque es que no van a anunciar. Mira, vayan ahí, ofensores Sexuales PR, busque su comunidad y si usted detecta a alguien en esa comunidad, puede imprimirlo porque ese es un registro público y alerta a la comunidad. Hermes Ávila, nadie sabía en Vega Baja y Vega Alta porque los hechos de fechoría los había cometido en Caguas. Así que este... Él era nuevo en ese vecindario, en esa región. Este tipo, este animal, este depredador, estaba en un sitio donde no lo conocían y aprovechó para cometer estos actos. ¿Qué es lo que yo quiero? Que se cuiden. Hay 139 personas allá afuera que usted ni yo sabemos y ya sabemos varias cosas que el sistema no funciona, que la ley es sumamente laxa. ¿Cómo vas a dejar salir personas criminales de alto perfil súper peligrosos solamente con una enfermedad limitante? ¿Pero en qué país vivimos? Y esto tenemos que llamar la atención porque yo no quiero reducir la discusión a Hermes Ávila. Correcto. Es que hay 139 personas libres en la calle que usted no sabe dónde rayos están y esto es importante. Yo, rapidito, es cierto que la familia de la muchacha que este hombre asesino piensa demandar al Departamento de Corrección. Y tienen todas las de ganar la demanda porque ya la secretaria de Corrección ha aceptado todo lo que te dije. El sistema falló y creo que 20 millones es poco. 20 millones están pagando. Es poco. Sí. Porque esto es un asesinato que se pudo haber evitado. Wow. O sea, si el sistema hubiera trabajado, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Una introspección del sistema. Y hay que mejorarlo. Yo no sé cómo. Yo no estoy para eso. A mí no me pagan para eso en corrección porque yo no tengo nada que ver allí. Pero alguien tiene que crear una mejor manera. Y yo no he escuchado en este país que alguien va a revisar esas 136 escarcelaciones con esos pases. Alguien tiene que comenzar a decir esto. Ahí está. Gracias Joe Mercado por esta valiosa información todo lo que hemos discutido y cojan el consejo que dijo aquí Joe. Entra a la página y verifique si en su zona tiene algún vecino que es ofensor sexual y usted no lo sabe. Joe. Definitivo. ¿Dónde la gente lo puede seguir usted? Sabemos que tiene un canal de YouTube que también todas las mañanas transmite. Todas las mañanas transmitimos las noticias más importantes. Pueden ir a YouTube Joe Mercado TV. Ahí yo tengo todo el caso de corrección ahí tenemos todos los casos hablamos de políticas también hemos entrevistado a Joan Rodríguez Bebe hemos entrevistado a ex gobernadores al pastor Otoniel lo tuviste al pastor Otoniel Fons y les tengo una noticia aquí el 20 te voy a decir ahora porque esto es importante para que lo vean en mi canal de YouTube el 27 de este mes voy a estar entrevistando a la pastora Humaira Fons a la divina de la divina vamos a hablar del empoderamiento de la mujer eso vamos a hablar de cómo las mujeres pueden tener esa libertad financiera si eso está reñido o no con la palabra del señor bueno tengo un montón de preguntas ya entrevistamos los que quieran ver la entrevista al pastor Otoniel Fons pueden ir a Joe Mercado TV en YouTube excelente gracias Joe por acompañarnos muy buenos días mucho éxito en lo que estás haciendo que nos encanta mucho tu trabajo eres el influencer no te nominaron no te nominaron yo no quiero yo no quiero mira los premios influencers mira mucha gente me pregunta te nominaron mira lo cierto es lo cierto es yo no quiero ser nominado para nada yo no quiero llamarme influencer yo no quisiera influenciar en la vida de nadie yo doy mi opinión pero ciertamente el canal es uno de los más vistos en Puerto Rico si tú miras la cantidad de usuarios tengo 55 mil suscriptores que obviamente es una cantidad respetable porque cuando tú miras programas como jugando pelota dura que está de lunes a viernes en el canal 11 de lunes a viernes tienen 60 mil yo no tengo un programa de televisión en redes sociales entonces mucha gente me dice mira debiste haber sido nominado es que yo no quiero ser nominado yo quiero que la gente se entere genuinamente de la ley darle a conocer aspectos legales y llamar la atención al pueblo de las cosas que pasan aquí en es que no puedo decir no, no, no aquí en radio tú has oído tú has oído aquí en este país en las últimas dos semanas que estamos hablando de Hermes Ávila es decir el problema no es Hermes Ávila ya lo encarcelamos el problema es 139 personas que están sueltas en la calle y nadie habla de eso de eso yo quiero hablar ahí está bueno síganlo en sus redes sociales a Joe Mercado gracias por acompañarnos en la mañana